La universidad también ofrece su respuesta a la crisis de los refugiados. La Asamblea General de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la CRUE, ha adoptado una serie de medidas. Facilitar el acceso a la universidad de aquellos refugiados que sean estudiantes universitarios en su país de origen, facilitar la colaboración con aquellos que sean profesores universitarios y también promover acciones de voluntariado entre sus estudiantes son los objetivos que se han marcado. Decisiones a las que también se adhiere la Universidad Politécnica de Valencia. Las universidades vamos a acoger a estudiantes, principalmente estudiantes e investigadores sirios que a través del Ministerio o a través de la Conferencia de Rectores hemos hecho una llamada para gestionarlo. Además, cada universidad tiene capacidad para establecer las actuaciones que considere oportunas. Valencia se ha declarado ciudad-refugio y se prepara para la acogida. Según los datos de reparto de refugiados, a la ciudad le corresponderá acoger a cerca de 500 personas. Facilitar el traslado y la acogida son ahora los objetivos en los que se trabaja. Han proposat anar en un vaixell, per això han proposat rebre'ls en un edifici emblemático, més veles i vents, per a poderlos distribuir ràpidament. Em sembla que València és molt solidària i jo crec que, d'alguna manera, l'Ajuntament vol estar colze a colze amb tots els valencians per a manifestar i per a treballar de manera eficaç aquesta solidaritat. El Ayuntament coordina la iniciativa des d'una pàgina web presente també en les xarxes socials. En la UPV, el Vicerrectorat de Responsabilitat Social i Cooperació és el encargado de coordinar el paper de la universitat en aquesta crisi humanitària. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019